Buenos días, compañeros y compañeras. Lo primero, un saludo cordial a todos y todas al conmemorarse 138 años de la gesta histórica, de la gesta donde la clase obrera dio su sangre para obtener una jornada laboral de 8 horas para el trabajo, 8 horas para el estudio y 8 horas para el descanso. Hoy, los gobiernos neoliberales, los gobiernos vendepatria, los gobiernos corruptos que han gobernado este país quieren arrebatar los derechos de la clase obrera, de la clase trabajadora. A 138 años, Panamá se coloca como el cuarto país más desigual, más inequitativo, con mayor pobreza, producto de una economía concentrada en pocas manos. La riqueza de este país está en menos de 100 ultramillonarios de este país, quienes se sirven de la jefera pública. Nos han legado un estado delincuencial, han hecho de la corrupción sus formas de gobierno, pero también han hecho de la forma de gobierno el arrebatar derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y al salario justo, el derecho a la vida digna de los panameños y las panameñas. Nosotros, en medio de este escenario, estamos participando en el torneo electoral. Lo hacemos porque cuando el poder económico y político dijo que en este país lo que impera es la chequera, Maribel Gordón, el movimiento social, llamó a la dignidad, a la dignidad, a la dignidad, y este pueblo respondió. Más de 173 mil firmas me hacen candidata. Andan con encuestas amañadas, con encuestas que quieren plantearte una realidad que no es. Vamos a demostrar el 5 de mayo, dignidad. Vamos a demostrar que este pueblo, frente a esas encuestas manipuladas, dice aquí estamos, aquí respondemos, aquí estamos con la dignidad. ¡Viva Maribel Gordón! 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 Tenemos un plan, el plan para la vida digna. Ese plan que dice que por encima de la vida no hay nada, que se acabó el negociado, que se acabó la corrupción, que se acabó la impunidad, pero que además vamos a investigar, vamos a juzgar, vamos a condenar y vamos a encarcelar a esos ladrones de cuello blanco. Y que devuelvan los robados. No va a haber país por cárcel, que vayan a la cárcel, le han robado a este pueblo humilde y trabajador. ¡Abajo a los corruptos! ¡Abajo a los corruptos! Planteamos una propuesta, la propuesta de los derechos, la propuesta del respeto a los derechos de todas y todos. le digo a la clase obrera, a la clase trabajadora, que va a haber empleo digno con salario justo, que no vamos a aumentar la edad de jubilación, que no vamos a reducir las pensiones, que por el contrario la pensión mínima será de 500 balboas. va a haber aumento general de salario y de un solo salario mínimo a nivel nacional. A los educadores les digo que vamos a incorporar las pensiones anticipadas, esas que nos arrebataron los gobiernos neoliberales, a todos los trabajadores de alto riesgo se pensionarán con pensión adelantada, pensión digna. Vamos a aumentar las pensiones. La pensión mínima de 500 dólares. Eso es lo que estamos planteando. Salud y seguridad ocupacional. a los jóvenes yo no prometo chambas que son inestabilidad laboral. Yo no vendo humos. Presento, me comprometo a trabajo digno y salario justo. Esa es mi propuesta. Una propuesta donde ustedes estarán en la toma de decisiones. Un Panamá decente. Un Panamá de bienestar. Compañeras, compañeros, vida digna, voto digno, entre 5 de mayo, casilla 11. ¡Vamos a maravilloso! 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 ¡Por primera vez el pueblo será gobierno! Compañeros, compañeras, cercos, cercas, cerquísimos, hasta la victoria final. Sin lucha no hay victoria y la pelea es ¡Vamos a maravilloso! ¡Vamos a maravilloso! ¡Vamos a maravilloso! ¡Vida digna! ¡Viva digna! El 5 de mayo haremos historia un pueblo que va a ser gobierno por primera vez. Seguimos adelante, compañeros y compañeras. ¡Arriba el presidente! 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 ¡Vamos terca, terco! ¡Tecisimos! ¡Arriba el presidente! ¡Arriba el presidente! ¡Arriba el presidente! Gracias por ver el video.